Ya, listo. Empezamos. Cuaderno. Seguimos en la semana 6, ¿ya? Vamos ahí. Estamos en el curso de razonamiento matemático. Ya. Semana 6. Semana 6. ¿Lista? La flecha, hoy día estamos, la fecha 17. 17.04. 24. Propósito. Vamos trabajando. Propósito. Contar cuadriláteros. El propósito es contar cuadriláteros. Vamos, hijitos. Lindo, precioso. Cuadriláteros. Muy bien. Y el título será... Conteo de cuadriláteros. Muy bien. Copiamos, hijitos. Conteo de cuadriláteros. Muy bien. Vamos trabajando, hijitos. Lindo. Ahí lo tenemos. Listo. Salió del 24. Bien. El 2024. El propósito. Contar cuadriláteros. Contar cuadriláteros. Conteo de cuadriláteros. Entiende, hijitos. Lindo, que en cuadriláteros es una figura que tiene cuatro lados, ¿ah? Cuadriláteros. Una figura de cuatro lados. Ya. Y el título es... Conteo de... Conteo de... Cuadriláteros. Cuadriláteros. Muy bien. Excelente, hijitos. Lindo. Ahora, dibujamos, copiamos el primer ejercicio en el cuaderno. Dime, papito. Dime, hijito. Ah, hijito. ¿Cuál es el día, ya? Te ves hasta mañana. Ya. Copiamos. Listo. Bien, papito. Vamos resolviendo porque si no nos va a ganar la hora. A ver. Ya estamos aprendiendo la estrategia. La estrategia, hijito lindo, precioso, es colocar una letra en cada espacio. ¿Se acuerda? Muy bien. Ahí lo tenemos. Y empezamos a deducir con una letra. ¿Quiénes son cuadriláteros? A ver, mira la figura A. ¿Es un cuadrilátero? Sí. La figura A tiene cuatro lados y es cuadrilátero. Mira la figura B. No. La C. La C. Sí es cuadrilátero. Tiene cuatro lados. La D también. La E. No. No. Entonces, de una letra hay tres cuadriláteros. Ahora, un ratito, en orden. Yo voy a preguntar. No quiero que me griten. Yo voy a preguntar, ¿ya? De dos letras. A ver, este Sandovalito. Une dos letras y forma un cuadrilátero. Sí. Ah, sí. Te felicito, papá. Excelente. Ya. Tú mismo, Sandovalito. Escoge uno de tus amiguitos. Mateo. 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 Une dos letras y forma cuadrilátero. Ya. Mateito, te va a ayudar a Vicdaíl. A Vicdaíl. A con B. Ya. Nicole quiere participar. Vamos, Nicole. Ya. Mientras va pensando Nicole. Acá Valentín. Valentín. O este. A ver. Abierto para todo el salón. Ya. Vamos, Alison. Ya no hay ninguno. Dime. Ah, sí. Ah, ya está, Vicda. Ah, sí. Y ya está. Muy bien. Ya no hay más, ¿no? C.D. C.D. A ver, cuenta sus lados. Dos. Cinco lados. Ya. Entonces ya no hay más. Muy bien, tesorito. Hay dos. Ahora, a ver. Vayan pensando, ¿ah? Si hay de tres letras. Ya. Vamos, Sandoval. B.D.E. B.D.E. Ya. Muy bien. Danielita. Vamos, hijita. Un ratito está pensando. Ya. No, no, no. Me dijo. Ya. De tres letras, ¿ah? Ya no hay, ¿no? Anda, papito. Ya no hay. Entonces habría uno. De cuatro letras habrá. Sí o no hay. Ya. Allison, ¿cuál es de cuatro letras? A.B.C.D. ¿Cuántos lados tiene? A ver, vamos. Sí. Cinco. ¿No es entonces? Sí. No hay ninguno. Ya. De cinco letras. Tampoco. Tampoco, ¿no? Entonces para... Dime, dime. D.I.E. D.I.E. Cuenta cuántos lados debe tener D.I.E. Sí. A ver, claro. Te está sacando de duda tu compañera. A ver, D.I.E. Ve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No es cuadrilátero, ¿eh? Dime, papá. Muy bien. De cuatro letras, ¿quién es, papito? Cuatro lados. Cuatro lados. Ya. Si sumo, ¿cuánto es la respuesta? Entonces la respuesta es seis. Ya. La respuesta es seis. Ya. Copien, bonito, compaciencia, hijitos, lindos, por favor. Por favorcito, ¿ya? Cuidado, papito. Cuidado, cuidado. Claro, vamos a hacer algo en el boletín, hijito. Ahora vamos a avanzar el boletín. Esto nomás es en el cuaderno. No, el resto. Ya. Si deseas, vaya a avanzar en tu boletín, papito. No. El otro sacó once. ¿Ah? El otro sacó once. El otro sacó once. Ahorita lo vamos a verificar. El tema que estoy escribiendo ahorita se llama horizontal. Entonces, aquí voy a hacer horizontal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, lo voy a pintar para que te des cuenta. Escúchame. Escúchame, hijito. Escúchame. En forma horizontal voy a pintar esto. Eso que he pintado lo voy a... Un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Eso que he pintado estoy haciendo así. Ahora, lo que dijo su compañera es enumerar. Muy bien. Lo voy a enumerar. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esos números los voy a sumar. Esos números los voy a sumar. ¿Cuánto es la suma? Quince. Esa respuesta lo coloco aquí. Quince. ¿Ok? Ahora, ahora. Espera. Espera, papito. Espera, espera. No, no. Espera nomás. Espera nomás. Ahora, voy a hacer en forma vertical. O sea, sí. Esta forma se llama vertical. Escúchame, por favor. Escúchame. Esta forma se llama vertical. Ahora, uno de ellos voy a contar. O sea, ¿cuál profesor? Este de acá. Escúchame nomás, papito. Lindo, precioso. Escúchame nomás. Mira. Voy a hacer este. Mira, este, este, este. ¿Ve? Eso lo estoy haciendo para abajo. Para abajito. Acá. ¿Ok? Y también lo enumero. Uno, dos. ¿Qué hago? Sumo. Tres. Tres. La respuesta vertical es tres. Tres, mamita. Tres. Tres, ya. Ahora, con esos números que han salido, multiplico. Repito. Esos dos números que me han salido, multiplico y ya encuentro la respuesta. Tres por cinco, quince. Llevo uno. Uno por tres, tres más uno, cuarenta y cinco. Entonces, la respuesta es cuarenta y cinco. Ahora, escucha, mijito lindo, precioso. Por eso, esta forma se hace cuando la figura es una ventana. Cuando la figura es una ventana, se hace esta forma de lo que he explicado. ¿La figura es ventana o no? Sí. Sí, es una ventana. Por eso hemos resuelto de esta manera. Uno vertical, uno horizontal y multiplica. Pero el primero del cuadrado. Sí. El primero, el primero. Ya. Dime, princesa. Con la vertical y ambas respuestas, multiplicas. Ay, ya. Pregunto, ¿la figura cuatro es o no es una ventana? Sí. Sí, es una ventana. Entonces, vamos a usar la estrategia que hemos aprendido. No, no, no. Si no es ventana, no se hace. Si no es ventana, no se hace. Ya. Escuchen, por favorcito. Atiendan. Ya. Iguales. Claro. Son formas iguales, pero es una ventana. Ya. Voy a trabajar de esta manera. Ya. Entonces, esto sería en forma horizontal. Horizontal. Correcto. Entonces, de esta manera es horizontal. Ya. Entonces, voy a colocar los números. Muy bien, papito. Muy bien, muy bien. Ya. Voy a colocar los números. Estoy sumando. Y después vamos a sumar. Y a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuánto hay? Veintiocho, veintiocho, veintiocho. Veintiocho, ¿no? Sí. Ya. Veintiocho. Entonces, escúchame. En forma horizontal. O sea, de esta manera. Hay veintiocho. ¿Has contado, sí o no? Sí. Hay veintiocho. Correcto. Ahora lo voy a hacer en forma vertical. En forma vertical. Ya. Dos, tres. En forma vertical es así. Ajá. Muy bien. Ale, ya encontró. ¿Qué sé? Vale, ya encontró. A ver, enumeramos. Uno, dos, tres. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuánto hay sumas? Oh, seis acá. Seis. ¿Cómo te va a salir esa suma nueve, papito? Suma bien. Suma bien. No seas. Ya. Ahí sale seis. Ya. Ey. Eso estamos trabajando en forma vertical. Ya. 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 Si ya es concurso. Entonces, en forma vertical. ¿Cuántos hay? Seis. Seis. No fue. No fue. No. Claro. Y después, ¿qué se hace con esos dos resultados? Se multiplica. Seis por ocho. Seis. No. Seis. Ahí hay la respuesta. Cuarenta y ocho. Ahí has dado la respuesta. Llevo cuatro. Dos por seis. ¿Qué pasa? Doce más cuatro. Dieciséis. Esa es la respuesta. Ciento sesenta y ocho. Copia, copia. Cuatro mil te ha salido. A sube. A ver, vamos a ver ya si sale cuatro mil. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Vamos a trabajar en forma horizontal aquí. ¿Ok? Listo. Mucha atención, hijitos lindos. A ver, vamos a ver. En forma horizontal, claro. Estamos así y lo enumeramos. Muy bien, princesa. Vamos a enumerar. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué se hace con esos números? Uno, se suman. ¿Cuánto sale la suma? Muy bien, veintiuno. Te felicito. Te felicito. Ahora el otro también vamos a sumar, pero en forma vertical. O sea, de esta manera. Ok. Ok. Listo. A ver. De esta manera. Veintiuno. Muy bien. Igualito colocamos un número. Atento, por favor. A ver aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Veintiocho. De esta manera sale veintiocho. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar. Ya, vamos a multiplicar. Uno por ocho, ocho. Dos por ocho, dieciséis. Uno por dos, dos. Dos por dos, cuatro. Ahora, ¿qué hago ahí? Muy bien. Se suma. A ver, sumando. Ocho teacher. Muy bien. Ocho teacher. Ocho teacher. Cinco. Esa es la respuesta. Dime, dime. Te escucho. ¿Qué haces, Fauri? Bien. ¿Qué haces, Fauri? Se suma todo esto. El otro sale subriendo, Fauri. Ah, no. Esta acá se implica. Fauri, ¿qué haces? Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Siéntate a mí. Está chismoso. A ver, escriban ahí. No se olviden. Tarea. 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 Todavía no. Tarea. Página. 22 del boletín. 22 en el mismo boletín. En el mismo boletín. No, no estoy jugando, hijita. No estoy jugando. Ya lo he escrito. Ya lo he escrito. Ya lo he escrito. Ya lo he escrito. Siéntate, por favor. Bien. No, no estoy jugando. No, no estoy jugando.